La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas Estamos en este Estamos en este ambiente De fiesta De alegría De gozo Que se cumpla en nosotros Hermanos y hermanas Esto que afirmamos Cuando llegamos a la iluminación Al despertar Al estado de santidad Que danzamos La vida Al ritmo De la voluntad del Padre En un éxtasis Permanente de alegría Alegría hermanos y hermanas La alegría de la encarnación La alegría de la Pascua La alegría de la eternidad Dichosa La alegría de ser Hijos e hijas Del Padre Hermanos y hermanas Aprovechemos Aprovechemos este tiempo hermoso Ha nacido aquel Que nos hace Hijos e hijas de Dios Ha nacido aquel A través del cual El Padre Nos comunica Su vida divina Ha nacido el Salvador El Verbo de Dios Hoy estamos celebrando La fiesta De San Juan Evangelista Ayer celebramos La fiesta De San Esteban Protomártir Hoy la fiesta De San Juan Evangelista Hermanos y hermanas Los ortodoxos Los llaman El teólogo La verdad que Uno no sabría Con Con cual quedarse ¿Verdad? ¿Quién es el teólogo Del Nuevo Testamento? Hay dos Pablo Y Juan Yo no sabría Con cual quedarme Yo me quedo Con los dos Y Lo pondría Los dos En la misma altura Son los dos Teólogos Hermanos y hermanas Que nos Que nos dan La teología La comprensión Bíblica De la filiación Divina Pablo Y Juan Vamos a ver hoy Dos textos Fundamentales De Juan Sobre la filiación Divina El primero Es el prólogo Los versículos Del Del 11 Al 13 En el prólogo Que podemos decir Hermanos y hermanas Que se llama El texto Más hermoso De la Biblia Texto más hermoso De la Biblia El prólogo Contiene el versículo Más bello De la Biblia Que leímos El 25 Verso 14 La palabra Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Es el verso Más hermoso De la Biblia Versículo 11 Vino a los suyos Y los suyos No las recibieron Los suyos Todas las autoridades Subidas Pero a todos Los que las recibieron Les dio poder De hacerse Hijos de Dios Poder A los que creen En su nombre Creer en el nombre De Jesús Es adherirse A su doctrina Adherirse A sus mandamientos Adherirse Al nombre de Jesús Es vivir su palabra Los cuales No nacieron De sangre Ni de deseo De carne Ni de deseo De hombre Sino que nacieron De Dios Filiación divina Total Hermanos y hermanas Lo que Dios hizo En Adán Con Adán y Eva Lo hace con nosotros Nacieron Adán y Eva De deseo De carne Nacieron De la sangre No Nacieron De deseo De carne ¿No? Nacieron De deseo De hombre Lógicamente Por supuesto Que no La humanidad No existía La humanidad Comienza Con Adán Y Eva Lo que Dios Lo hace con Adán Y Eva Lo hace con nosotros En el sentido Espiritual Profundo Yo He nacido Biológicamente De la unión De un hombre Y una mujer Pero Pero en el nuevo Nacimiento Hermanos y hermanas En el nuevo Nacimiento Juan me dice Que yo no he nacido De sangre Que yo no he nacido De carne Que yo no he nacido De deseo De hombre Y esto es palabra De Dios En mi nuevo Nacimiento Yo nazco Directamente De Dios Como Adán Y Eva Nacieron Directamente De Dios Wow Que misterio Texto clave Hermanos y hermanas De la filiación divina Texto clave Fundamental Del gran teólogo Juan Hermanos y hermanas Este texto Hay que internalizarlo Y hacerlo vida Hacerlo con ciencia No he nacido De sangre No he nacido No he nacido De la carne No he nacido De deseo De hombres Todo esto se da En el plano natural Biológico Hay un apetito sexual Bueno No es malo Un apetito sexual Bueno No es malo Cuando se orienta Debidamente El hombre casado Su esposa Se une Y nace El ser humano Pero eso Es el nacimiento Natural En el nacimiento Sobrenatural Hermanos y hermanas No hay nada De esto No hay deseo De hombre No se da En la unión Del hombre Con la mujer Porque es algo Sobrenatural Esto lo repito Esto es importantísimo Hermanos y hermanas Adán y Eva Nacieron directamente De Dios En el nuevo nacimiento Nacemos Directamente De Dios Y aquí algo Importantísimo Hermanos Insistimos mucho En esto Pero ahora Estamos Con el texto Clave Que nos permite Hablar de esta manera En el nacimiento Natural En el nacimiento Natural Llega a una En el proceso Evolutivo Del niño De la niña En interacción Con seres humanos Y en un momento En que el niño Tiene una conciencia Natural La conciencia De que es Un ser humano La conciencia Del género Hombre-mujer Y la conciencia De su identidad Psicológica Que tiene que ver Con el nombre Esto es natural Entonces el primer acto Consciente El primer vocablo Consciente Del niño De la niña Normalmente es Papi Mami El primer vocablo Consciente Del niño Papi Mami Pero el primer Vocablo Del hombre Que ha nacido De nuevo De la mujer Que ha nacido De nueva No es Papi Mami Es Abba El yo soy El que soy Es mi padre El primer acto Consciente Del hombre nuevo Hermano Es hermana Es Abba El hombre nuevo Sabe Que el yo soy El que soy Es su padre La mujer nueva Sabe Que el yo soy El que soy Es su padre Porque el hombre Nuevo La mujer nueva Saben Que no han nacido De sangre No han nacido De deseo humano De la carne El hombre nuevo No nace De la unión De un hombre Nueva identidad Sobrenatural Todo esto Lo explicamos Permanentemente Todos y todas Tenemos conciencia De la identidad Natural Yo soy Un ser humano Yo soy Un hombre Yo soy Fray José Es mi identidad Natural Pero al nacer Pero al nacer De nuevo Yo tengo Una identidad Sobrenatural Y soy consciente De ella Esto hermanos Hermana La iluminación Donde queremos llegar Conciencia De esta verdad Es un asombro Místico Es el asombro Que Juan lo expresa Bellamente En su primera carta Al capítulo 3 Verso 1 Yo me imagino Juan En la cima De la De la contemplación Del monte Mira Que amor Nos ha tenido El padre Para llamarnos Hijos de Dios Pues lo somos Es un asombro Místico Wow Mirad Contemplen Que amor Nos ha tenido El padre Para llamarnos Hijos de Dios Y lo somos Esto no es teoría Esto no es ficción Es la verdad Más profunda De mi existencia Y Dios Me dio Una vida natural Para hacerme Su hijo Para comunicarme Su vida Para comunicarme Su vida Su vida Sobrenatural Hermanos Hermanas Pidámosle a San Juan Que interceda Por nosotros El que comprendió Comprendió Y vivió La filiación divina Por eso Lo expresa Tan hermosamente En el prólogo Y lo expresa Tan hermosamente En su carta Con un asombro Místico Y por eso Tan importante Que nosotros Busquemos esto Y lleguemos Hermanos Hermanas A la experiencia Porque lo que Siempre digo Y me repito Ahora es lo siguiente Es decir Es lo siguiente Nosotros Percibimos Nos damos cuenta Yo mismo me doy cuenta Que mi verdad Más profunda Tiene poca incidencia En mi vida Hermanos Hermanas Cuando nosotros Lleguemos A la iluminación Al despertar Al estado de santidad Vamos a ser Realmente santos Y no vamos A pecar Como dice Juan Luego En nuestro texto Que siempre citamos Los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Porque han nacido De Dios En este estado De conciencia No pecamos Porque sabemos Quienes son Los hijos de Dios No pecan El pecado Es una locura Así que nosotros Lo vemos A un ser humano Hombre o mujer Desnudo Caminando por la calle Desnudo Comiendo basura Comiendo su propia Materia fecal Conclusión Ese hombre Está loco Esa mujer Está loca Anda desnuda Comiendo basura Y hasta su propia Materia Esa conclusión Loca Porque esa mujer O ese hombre Están haciendo Cosas Impropias De un ser humano Un ser humano No se alimenta De basura Un ser humano No se come Su propia materia fecal No hace eso Conclusión Loco O bien Como yo siempre digo Que yo aparezca Aquí en un programa Hermanos Hermanas Quiero decirles Que está con ustedes Ya veneno Oye ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Frejose está loco ¿Cómo que ya veneno? Anda Frejose diciendo Que ya veneno Caramba Pobre muchacho Está loco Yo soy Frejose Yo no soy ya veneno Ustedes sabemos Que Como que el ser humano Hace cosas Propias de un ser humano Cuando yo peco Yo hago cosas Impropias De un ser humano Yo estoy loco De todos los creyentes Los creyentes El pecado Es una locura En el discipulado Como andar Desnudo Por la calle O perder Su identidad Psicológica Es una locura Entonces Otra consecuencia De la afiliación Divina Entonces Cuando somos Cuando tenemos La conciencia De que somos Hijo de Dios Será lo que decimos Siempre Danzamos la vida Al grimo De la voluntad Del padre En un éstasis Permanente De alegría La alegría Será siempre Una característica De nuestra vida No pecamos Pero somos locos No pecamos Porque no somos locos Pecado Una locura Amamos Dios es amor Y como concluye Juan Si Cristo Dio su vida Por nosotros Nosotros debemos Dar la vida Por los hermanos Amamos Reproducimos Permanentemente A Jesús Y a María Entonces Hermanos Hermanos Nos hemos Tendido Porque Juan Es el gran teólogo De la afiliación Divina Hay que Escucharlo Hay que Meditarlo Y pedirle Hermanos Hermanos Que intercedan Por nosotros Para que nosotros Lleguemos ya A ese estado Sublime Que él llegó Y por eso Su asombro Místico Mirad Que amor Algunos traducen Tan grande Nos ha tenido El Padre Nos ha tenido Dios El Padre Para llamarnos Hijos de Dios Adoremos Adoremos A aquel Que adhiriendonos A él Él nos hace Hijos De Dios Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado Eterno Y adorado Jesús Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima Tu madre Bendita Por la intercesión De San José Por la intercesión De mi ángel Custodio Por la intercesión De nuestras Constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Que tú pongas Oh amado Jesús En este tiempo Tan hermoso Que estamos celebrando Tu nacimiento En cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta El vino De la salud El vino Del perdón De nuestros pecados El vino Para saldar Las deudas El vino De la liberación De toda maldición Intergeneracional El vino De la paz De la sabiduría De la inteligencia De la ciencia El vino De la santidad Da Amado Jesús A cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que le hace falta Tú que vives Y reinas Con Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora Del pueblo Dominicano Ruega Por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona Del pueblo Dominicano Intercede Por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Bendice El planeta Tierra Y bendice A cada ser humano Que lo habita Bendice A todos los niños A los adolescentes A los jóvenes A los adultos A los ancianos Que cada ser humano Reciba Tu bendición Amén Bendice 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 Amén. Amén.